Muéstrale esta silueta a cualquier persona del mundo, y lo más probable es que reconozcan ella a Sherlock Holmes. Y es que el detective londinense es la figura literaria con más libros, obras de teatro, películas, series de televisión que tiene en el mundo. Pero, ¿por qué? ¿Qué tienen los habitantes del 221B de Baker Street para generar tanto interés? La partida ha comenzado. En la obra de 1841, Los asesinatos de la calle Morgan, Edgar Allan Poe crea a C. Agustín Dupin, un sabueso que utilizará la lógica, el pensamiento lateral y la imaginación para resolver los crímenes ante un sorprendido narrador anónimo. ¿Suena familiar? Y es que Conan Doyle era un ávido lector de Poe y utilizaría ciertos rasgos de Dupin para desarrollarlos mucho más allá en sus 40 años de canon literario. A lo largo de novelas y relatos, el detective causó tal obsesión en el público lector que cuando el escritor se cansó del personaje e intentó matarlo, halló como respuesta a la indignación nacional. Para comprender mejor al personaje que han dado vida a actores como Robert Downey Jr. y Benedict Cumberbatch, hay que sumergirnos en la biografía de su autor. Sir Arthur Ignatius Conan Doyle nació en Edimburgo el 22 de mayo de 1859. Y a pesar de proceder de una familia artística, Arthur decidió estudiar a Medicina, donde conocería al Dr. Joseph Bell, quien serviría como modelo e inspiración para el personaje de Sherlock. Al acabar la carrera, escribió las dos primeras novelas de Sherlock Holmes, Estudio en Escarlata y El signo de los cuatro. Sin embargo, sería hasta 10 años más tarde cuando el personaje calase entre el público gracias a los relatos cortos escritos en la revista The Strand. A pesar del éxito que obtuvieron las historias cortas, Conan Doyle pronto se aburrió del personaje y decidió que los próximos relatos serían los últimos, ya que quería dedicar más tiempo a la ficción histórica, un género que consideraba mucho más digno y que le daría mucho más reconocimiento como escritor serio. Después de varias novelas y narraciones, regresaría a la escritura de su personaje con mayor fama con el sabueso de los Baskerville. Cabe mencionar que fue entonces cuando le conceden el título de Sir por los servicios prestados en la Guerra de los Boers, aunque mucha gente opina que fue más bien un agradecimiento por traer de vuelta a Sherlock Holmes. Los últimos años de su vida los pasó dedicados exclusivamente al tema del espiritismo y a buscar pruebas factibles de la existencia de la vida después de la muerte. De hecho, antes de morir dijo, el lector juzgará que he tenido muchas aventuras, sin embargo, ahora me espera la mayor de ellas. Finalmente moriría con 71 años por problemas cuartíacos y sería enterrado bajo el epitafio fiel como al acero, recto como la espada. Ok, una vez que ya tenemos clara la biografía del autor, pasemos a los personajes que representan los pilares en los que se basan sus novelas. Sherlock Holmes Sherlock Holmes es básicamente el detective de ficción más grande de todos los tiempos. Es una persona con unos dotes excepcionales de observación y razonamiento, un maestro del disfraz con una capacidad innata para descubrir la verdad. Y, sin embargo, él mismo representa un enigma. Al principio, Sherlock Holmes parece un personaje casi bidimensional, un personaje brillante, una calculadora humana, pero sin casi sentimientos. No obstante, a través de las palabras podemos descubrir que si la intención de Conan Doyle era crear un personaje sin casi emociones, pues no tuvo mucho éxito. El cariño popular que inspira a Sherlock se debe, hasta cierto punto, en esa tendencia natural que tenemos de rellenar esas lagunas con nuestra propia imaginación. Y es que el ser humano tiene esa tendencia innata de creer que si alguien está negando tener sentimientos, es porque clarísimamente tiene un profundo pozo de emociones que intenta ocultar. Pero también se debe al innegable cariño que Sherlock inspira en los demás, en los demás personajes secundarios, como puede ser la señorita Hudson o el inspector Lestrade, y, sobre todo, en John Watson. Y es que en lo que no cabe duda es que Sherlock Holmes es un personaje complejo, con esa adicción a las drogas para escapar del aburrimiento, o ese talento que tiene con el violín, que a veces parece que intentase expresar unas emociones que es incapaz de exteriorizar. Y, personalmente, es lo que más me trae del personaje, esa sugerencia de un pozo interior oculto. Físicamente, Conan Doyle nos presenta a un Sherlock Holmes alto y delgado, nervioso pero atlético, con una fuerza física que lo convierte en un adversario notable en cualquier enfrentamiento físico. Su chaqueta de tuit, su gorro de cazador y su pipa completan su tan icónico look. Aunque... yo me lo sigo imaginando como Benedict Cumberbatch. John Watson El doctor John Watson es el narrador de todas las historias de Sherlock Holmes, salvo cuatro. Representa en sí mismo un recurso literario sencillo, pero a la vez súper atractivo, ya que, al dirigirse directamente al lector, la narración resulta más atractiva e inmediata. Al explicar lo que está ocurriendo, el lector puede experimentar junto a él la perplejidad y el asombro ante los descubrimientos de Sherlock. A pesar de que John Watson se presenta como un socio leal y firme, personalmente yo creo que Sherlock lo necesita como audiencia, como para confirmar su intelecto superior a un ingenio Watson. Y esto resulta súper interesante porque da pistas sobre las inseguridades del protagonista. Profesor James Moriarty A pesar de que sólo aparece en dos historias, el problema final y el valle del terror, el profesor James Moriarty es el villano, es el enemigo más importante del canon literario de Sherlock Holmes. Lo que más queda fijado en los lectores del detective es que Moriarty representa casi una imagen especular de Sherlock Holmes, siendo la única diferencia el lado que ocupan en la ley. Casi nada. La genialidad de este villano es que es capaz de dirigir todo el crimen organizado de Londres sin casi moverse de su casa. Es como una araña que va tejiendo la red criminal desde su centro. Y eso es todo en cuanto a los personajes que representan los pilares más importantes de las historias de Sherlock Holmes. Por supuesto, muchos podrían argumentar que hay muchísimos más, pero este es un video introductor y tampoco os quiero agobiar. Bien, lo más importante, los libros. La colección de Sherlock Holmes, escrita por Conan Doyle, está compuesta por nueve libros, cuatro novelas y cinco recopilaciones de un total de 56 historias cortas. Así pues, en el orden en el que fueron publicados tenemos los que podéis ver aquí. Estudio en Escarlata, El signo de los cuatro y todos estos. Siendo un total de 60 aventuras no siempre relacionadas, hay numerosas formas de afrontar su lectura. Siempre puede seguir el orden de publicación, pero en este video os voy a comentar la manera que yo recomiendo, que es la que yo estoy siguiendo personalmente. Yo empecé por las aventuras de Sherlock Holmes, que son dos historias que te permiten conocer a los personajes de una forma amena a la par que interesante. Sí, vale. Te saltas Estudio en Escarlata, que es donde se conocen Sherlock y Watson, pero como después vas a volver a él, pues tampoco tiene tanta importancia. Después, recomiendo leer las aventuras que aparecen a mi lado. Y es que la revista en la cual se publicaban las historias de Sherlock Holmes lanzó una pregunta a todos sus lectores cuestionando las 12 historias que mejor representaban al detective. Conan Doyle, el autor, mandó su propia lista y es la que recomiendo leer a continuación. Tened en cuenta que algunas de estas historias ya las habéis leído previamente con las aventuras de Sherlock Holmes. Una vez acabadas estas 20 historias en total, os hacéis una idea de los personajes y del protagonista. Y, sobre todo, os hacéis una idea de si el estilo del autor os convence o no. Si decides continuar la lectura, ya te recomiendo que sigas el orden de publicación desde Estudio en Escarlata hasta el archivo de Sherlock Holmes. Pero la Holmesmanía no acaba en las historias publicadas por Conan Doyle, sino que va mucho más allá, 100 años después de la publicación de la primera historia. Holmesmesianos y Sherlockians pueden disfrutar de las historias del detective en demás libros, obras de teatro, películas, series de televisión y hasta un ballet ruso. Desde la interpretación de El Sabueso por parte de Ellie Norwood en el cine mudo, favorito de Conan Doyle, hasta el más reciente en la serie de la BBC protagonizada por Benedict Cumberbatch, favorito de esta persona. El personaje de Sherlock Holmes ha pasado por numerosas y variadas interpretaciones, siendo alguna de las más extravagantes las japonesas marionetas o su colaboración con Batman. De hecho, lo más divertido es que en todo este tiempo no siempre ha sido interpretado por humanos, sino que hay ratones, perros, patos y... pepinos. Sí, pepinos. Y eso es todo por el vídeo de hoy. ¿Por qué no me contáis en los comentarios cuál es vuestra interpretación de Sherlock favorita? Además, si pinchas en el botón de mi cara podéis suscribiros al canal. Y aquí os presento otro vídeo que quizás os pueda resultar interesante. Además, en la caja de descripción tenéis otras redes sociales en las cuales podéis seguirme. Y aquí estoy para vosotros. Adiós. Adiós.